Bien, pues hoy vamos a revisar un grupo muy interesante de artrópodos que corresponde al orden hemíptera. En el caso de este grupo tenemos una grandísima cantidad de organismos, se calcula que son alrededor de 40.000 géneros y especies, son los que conocemos como chinches y en su gran mayoría son organismos parasitarios de las plantas. Este tipo de parásitos son una plaga de tipo agrícola y pueden transmitir una serie de enfermedades a propósito virales también a las plantas. De este grupo nos interesa en revisar particularmente a dos grupos de organismos, unos los que conocemos como chinches o ciconas y otros los que conocemos como las chinches de cama. En el caso de las chinches de cama, básicamente es el género Cimex el que nos interesa, Cimex lectularius, pertenece a la familia Cimicide y son organismos altamente conocidos que van reemergiendo después de décadas en las que se les creía ya controlados y que no representaban un problema. Estos regularmente viven en los muebles de las casas, se les considera como las chinches de cama porque aprovechan perfectamente los pliegues de los colchones, los materiales con los que se construyen las camas, entre los que se meten perfectamente, dado que son muy, muy, muy planas y se acomodan muy bien. El otro grupo que nos interesa es el de las chinches o ciconas, que pertenecen a la familia de los redubidos, entre las que existen una gran cantidad de géneros y especies, entre las que destacan Triatoma, que actualmente se ha reclasificado también algunas de las especies de este género, como el género Mecus, Mecus, y esto es por razones de tipo, de tradición del grupo de los parasitólogos brasileños, pero también existe el género Rodnius, el género Panstrongilus y Dipetalogaster, en el caso de nuestro país es el género Triatoma, el más importante, existiendo una buena cantidad de especies de ellos. Originalmente esas chinches son parásitos de animales de las cavernas, o sea, sus hospedos originales fueron los murciélagos, y estos animales son ampliamente infectados, de hecho en ellos se transmite también la enfermedad de Chagas, y este tipo de organismos han pasado de las cavernas, parasitando a murciélagos, para establecerse en el peridomicilio, de hecho se les ha encontrado como organismos que pueden habitar en los árboles, asociados también a los murciélagos, y finalmente se vuelven animales que se implantan en las casas y parasitan principalmente a los animales silvestres, pero gradualmente se vuelven peridomésticos o francamente domésticos, para afectar a los seres humanos, así que las chinchizos iconas tienen un amplio margen de hospederos a los cuales pueden afectar y transmitirles también enfermedades. Así que las chinches están ampliamente diseminadas en el planeta, y como lo digo en el caso particular, en los dos casos, se están volviendo una situación reemergente, en razón de que las chinches de cama se creían ya controladas, de alguna manera han desarrollado resistencia a los insecticidas, y han retomado su papel dentro de las casas de los seres humanos y como parásitos de los animales, y en el caso de las chinchizos iconas, pues en la medida que crecen en las poblaciones, también se van volviendo organismos con los que interactúa la gente. Así que en el caso de las chinches de cama, son organismos que originalmente parasitaban a las aves, originalmente se encontraban en los gallineros, y gradualmente con la desaparición de los gallineros se fueron pasando hacia los seres humanos. Durante largo tiempo fueron más o menos controladas, y en años recientes se ha encontrado que van reemergiendo, dado que se están presentando una serie de condiciones sociales, hablamos por ejemplo de la gente que vive en condición de calle, hablamos de cómo se va extendiendo la pobreza, y de cómo se van diseminando estos insectos, regularmente asociándolos al ingreso de objetos, a la manipulación de objetos que son transferidos de casa a casa. Así que originalmente se les encontraban los gallineros, y en estos casos la condición es la forma rústica en la que se construyan este tipo de materiales, y el hecho de que son organismos que se alimentan con sangre. Así que en el caso de los reduvidos, pues originalmente son organismos de vida libre, sí causan una afección crónica en los animales, dado que también se alimentan de sangre, interactúan cíclicamente con los animales, y esto por ejemplo se ha encontrado con los pequeños mamíferos, puede tener un impacto bastante importante, y su interacción con los humanos está relacionado con las perturbaciones ecológicas que se asocian con un acercamiento a este tipo de insectos, o bien que son llevadas al interior de las casas, en este caso la condición común puede ser por ejemplo con la leña que se recolecta y que se utiliza para cocinar en algunas casas. Así que hay una situación importante asociada al trastorno ecológico y que se implantan bien cuando las casas presentan imperfecciones o cuando los materiales permiten la existencia de espacios en los que los insectos se alojan para descansar, para mantenerse al margen de los humanos e interactúan con ellos comúnmente. En el caso de las chinches, son organismos, o sea, pertenecen al grupo de los insectos, así que su cuerpo está dividido en cabeza, tórax y abdomen, presentan tres pares de patas, tienen antenas segmentadas, puede haber cinco segmentos, y tienen un órgano de alimentación que es característico, este órgano de alimentación, normalmente se pliega mientras el insecto no se está alimentando y se pone perpendicular a la piel cuando se va a alimentar. Estos insectos son aplanados dorsoventralmente, presentan coloraciones variadas, en el caso de los simícidos se van a caracterizar por presentar una coloración café rojiza, en el caso de estos simícidos solo presentan los vestigios de las alas, no presentan alas, ya se atrofiaron, sus órganos de locomoción son bastante largos, de hecho estos insectos son muy activos, se desplazan a grandes distancias, se desplazan a gran velocidad, tienen ojos compuestos, ojos multifacetados, y como lo señale, la cabeza en estos organismos presenta una condición compacta, más o menos de triangular, el tórax está totalmente fusionado, se puede observar básicamente uno de los segmentos que deberían de presentar, y el abdomen tiene hasta nueve porciones. Si es fácil diferenciar los sexos de estos organismos, los machos presentan esta zona del último segmento abdominal protuberante con el peneo de de hago, y en el caso de las hembras presentan una depresión en forma de V. En esta fotografía se pueden ver detalles de la cabeza de una simexlectularios en la que resaltan los ojos multifacetados y la proboscide u órgano bucal que está plegada hacia la porción ventral. Aquí vemos dos fotografías interesantes, una en la parte baja que corresponde a una vista lateral de una simexlectularios durante el proceso de alimentación, en la que se puede observar la gran cantidad de sangre que ingiere, y en la parte superior vemos fases de huevo, que son muy características. Estas fases normalmente los insectos los van diseminando en lugares en donde están protegidos, y de los cuales van a emerger los estadios ninfalas. En el caso de los reduvidos, en general son insectos grandes, son insectos de colores muy vivos, presentan regularmente un fondo negro, con vivos, con estas coloraciones geométricas bastante singulares, de coloración amarilla, naranja o roja. En el caso de estos organismos igual son insectos, tienen cabeza, tienen tórax, tienen abdomen. La cabeza adopta una forma que es bastante singular, que puede ser de utilidad para diferenciar a este tipo de insectos, igual que en los otros casos, tienen ojos compuestos, y de hecho tienen ojos simples, de tal modo que, vamos a hablar de una visión de 360 grados, tienen antenas muy protuberantes de cinco segmentos, y del mismo modo presentan una proboscide que está flexionada en la parte ventral del cuerpo mientras no se están alimentando, o que se pone perpendicular a la piel de los hospederos cuando se están alimentando. Este tipo de organismos también cuenta con patas muy largas, son organismos que se mueven a gran velocidad también, pero además ellos presentan alas. Las alas son un par, son alas membranosas, tienen venación, también presentan colores que son singulares y que permiten su diferenciación. Así que este tipo de insectos son muy grandes, pueden alcanzar tal vez un par de centímetros de largo y son muy visibles. La situación en este caso es, este tipo de insectos, igual que las chinches de cama, generalmente son de hábitos nocturnos, por lo que se alimentan de sus hospederos mientras ellos están dormidos y no son fácilmente perceptibles. Lo que la gente, de lo que se llegan a dar cuenta, es de las zonas en donde se produjeron los piquetes, que generan una reacción bastante violenta. Así que, como lo decía, los organismos, en este caso se trata de un triatoma palidipenis, presentan una morfología de cabeza muy regular. Sí, esta puede ser larga y muy delgada, o puede ser corta y de forma triangular. De hecho, si lo vemos aquí, esto es un triángulo alargado. Aquí puede variar la situación. Y como lo señalé, regularmente hay el negro, la coloración negra, con vivos de colores amarillos, rojos o naranjas, como ocurre, por ejemplo, con este panstrongilus megistus. Aquí vemos la diferencia entre la cabeza de un triatoma palidipenis y este panstrongilus megistus. De hecho, si se fijan, los colores y el patrón de morfología guarda alguna diferencia entre estos y estos. Aquí tenemos una coloración amarillenta con naranjas de forma triangular y estas serían bandas naranjas y la ausencia del amarillo. Aquí podemos ver la diferencia entre triatoma de inmediata, que es una de las especies más comunes en nuestro país, contra un ronius. De modo que la caracterización de este tipo de insectos es toda una ciencia. Hay toda una especialidad en las chinches, sobre todo en las chinches de tipo hematófago, y se requiere de mucha experiencia para hacer la diferenciación. Así que aquí vemos, para que se note la diferencia, la diferencia de tamaño entre los diferentes estadios evolutivos de una chinche reduvida contra la distancia. El ciclo de vida de las chinches es un ciclo indirecto, muy indirecto, porque en este ciclo tenemos la existencia de las fases adultas. Las fases adultas viven totalmente libres, y de hecho todas las fases viven libres, sólo acuden para alimentarse. Estos organismos copulan en el exterior, llevan a cabo la oviposición. Los huevos de las chinches tienen una forma muy característica, y en cuestión de días, de los huevos abandonados, van a emerger los estadios ninfales. Estos estadios ninfales requieren de alimentarse para poder continuar con su evolución, de tal manera que se ha reconocido la existencia de cinco estadios ninfales. Esos estadios ninfales, conforme van alimentándose, tienen la capacidad para poder ir creciendo, ir mudando, ir evolucionando, hasta dar origen a las fases adultas. De modo que en las chinches de cama, este proceso se puede llevar tal vez dos o tres meses, mientras que en las chinches o ciconas, el proceso puede llevarse a cabo, tal vez durante más de un año. Sí, así que la duración del ciclo es muy variada, y como lo señalé, prácticamente todas las fases son de vida libre. Sólo acuden al hospedero durante la noche para poderse alimentar, y esta es una de las razones por las que la gente no se da cuenta de qué es lo que está pasando, y lo que logra observar en su cuerpo son los piquetes que se asocian con la interacción con estos insectos. Así que la densidad de piquetes va a variar de acuerdo con la cantidad de insectos con los que se interactúa, de modo que este sería el elemento visible. En la parte diagnóstica, pues sencillamente habrá que diferenciar la morfología de las chinches de cama, que lo señalé, presentan los vestigios de las alas, presentan el tórax totalmente fusionado, y tienen un diseño aplanado dorso-ventralmente que es muy característico. Un asimex lectularius, tal vez mida máximo unos seis milímetros, mientras que una reduvida puede alcanzar tal vez un par de centímetros. Así que es bastante fácil, hay que buscar a estos insectos en el entorno para poderlos identificar. Aquí en esta diapositiva se muestran algunas de las especies de los diferentes géneros que se encuentran regularmente en nuestro país, entre los que destacan particularmente el triatoma de inmediata y el triatoma palidipenis. Pero no hay que olvidar la posibilidad de un triatoma infestans, o los panstrongilus o los rhodneus, que son diferentes y que podrían ser tal vez ignorados. Así que normalmente lo que se ven son los piquetes, habrá que buscar al autor de estas lesiones. En la parte de prevención de control, pues se trata de una situación complicada porque los insectos se esconden, habrá que buscar los sitios en donde están presentes para poderlos atacar y hay que atacarlos mediante insecticidas. No hay que olvidar, o sea, se trata de insectos en los que se aplica un primer golpe de insecticida. El efecto va a ser sobre los estadios dinfales y los estadios adultos, pero no va a afectar a los huevos. Por lo que es preciso tomar en consideración el ciclo biológico para aplicar un segundo nivel de insecticida con la finalidad de controlar por completo esta cuestión. Así que no hay que olvidar, esto es un problema que va emergiendo, es un problema que está relacionado con la introducción de objetos, con la introducción de muebles y la llegada de este tipo de insectos. Hablo de las chinches de cama. Y en el caso de los redúbidos, pues se trata de organismos que viajan con sus hospederos y que gradualmente se pueden introducir en las casas. Aquí sí es recomendable que la gente se asesore con un profesional del control de plagas, porque a veces resulta muy complicada la eliminación. En el caso de las chinches ósiconas, tenemos que recordar, son los vectores de la enferma de Chagas, de manera que hay que considerar la importancia que pueda tener el hecho de que estos insectos estén contaminados y de que puedan alimentarse de la sangre de los perros y después de los humanos para transmitir esta enfermedad. Así que se pueden utilizar los insecticidas convencionales, pero la recomendación es que haya un ataque y que esta cuestión sea evaluada por un profesional para poder controlar adecuadamente este tipo de parásitos. Gracias por ver el video.